Oye, Clara, ¿a dónde vas? Déjame en paz. No puedo hacer eso. Estos días te ves terriblemente deprimida y estás con los ojos rojos. ¡Que estoy bien! ¡Oh, vamos, pero si estás llorando! Dime qué demonios te pasa. Vamos, siéntate. Bueno, tú sabes que mi familia siempre ha sido muy rara. Y que la depresión la hemos tenido todos mis familiares. Y no sería extraño que yo también la tuviese. Todo empezó con papá. Él hace un tiempo había comenzado a sentirse culpable por cosas pasadas. Siempre estaba triste y se quejaba que le dolía todo el cuerpo. Se volvió hostil y agresivo. Y su relación con mamá empeoró. Se divorciaron y comenzaron los verdaderos problemas. Cuando nos estábamos marchando, nos echaba patadas y decía que no nos quería volver a ver en su vida. Pero luego de golpe, empezó a llorar, diciendo que nos quedásemos y no nos fuésemos. Eso me suena a ver un chichón. Creo recordar que es algo llamado trastorno bipolar. Exacto, yo también pensé en eso. Pero a papá, yo lo vi en invierno, porque pasaba las navidades con él y se veía mucho peor que antes. ¡Qué horror! Pero eso no quedó ahí. Luego siguió mi madre. ¿Tú sabes que hace poco tuvo un hermanito, cierto? Sí. Pues ella, desde hace varios meses, decía que veía cosas. Que veía a mis abuelos. Pero ellos estaban muertos. Decía que volaba sobre un mar azul cuando estaba tirada en el suelo. Ella estaba alucinando o teniendo algunos delirios, no lo sé. Si no me equivoco, ¿eso es depresión psicopática? Exacto. Pero después de eso, ella dejó de dormir. La expidieron del trabajo y estuvo varias semanas en el paro. Y lo peor es que me preguntaba si era una buena madre. ¿Y tú qué la decías? La animaba diciendo que era la mejor madre del mundo. Pero ella no me hacía caso. Y llegó un día, cuando llegué a casa, la descubrí tomando drogas para acabar con su vida. Y tuve que llamar al hospital para que se la llevaran. Estuve en tratamiento como dos meses. Eso es... terrible. Sí, y después de eso, llego yo. Me preguntaste qué me pasaba. De tal palo, tal lastilla, ¿cierto? Estas últimas semanas, todo me ha ido mal. Y he suspendido varios exámenes, como bien sabrás. Las personas que consideraba a mis amigos se han ido alejando de mí. Y los deportes, que practicaba y que tanto me gustaban, dejaron de interesarme. ¿Eso es porque ya no venías a baloncesto? En parte sí, no dormía muy bien. Solo tenía pesadillas y tenía miedo de dormir. Por eso empecé a comer más. Pero al hacer eso, solo adelgazé más. Me sentía irritada. Estaba harta de todo. No tenía ni ganas de ir a clase. El ver a mi madre tan enferma y pensar en mi padre... Empecé a odiarme a mí misma por no poder hacer nada para ayudarlos. Quería hacer algo, pero simplemente no podía. Mi cuerpo se sentía pesado y me cansaba caminar. Y recordé lo que hacen muchas personas para librarse de sus problemas. Espera. No me digas qué es lo que estoy pensando. Sí. Tuve pensamientos de suicidio y aún los tengo. Pero tú eres idiota, ¿qué te pasa? Eres demasiado joven para suicidarte. Y que tus padres estén así no es tu culpa. No tienes la culpa de no poder ayudarlos. Porque tú estás igual. Y yo estoy aquí para ayudarte. Vuelve a jugar a baloncesto conmigo y todos los demás. Sé que en el fondo nunca te cansaste de él. Si volvés, sé que te interesaré de nuevo. Si esos supuestos amigos te han dejado es porque son idiotas. No saben que tú eres la mejor amiga que se puede tener. Y por favor, deja de llorar. Que esas lágrimas no se las merecen esos tontos. Estar mucho mejor cuando sonríes. Yo... No digas nada. Solo piensa positivamente y no olvides que yo estaré siempre ahí para ti. Porque eso es lo que hacen los amigos, ¿cierto? Están las unas para las otras y no te olviden ni te dejan. Y ya te... Puedes ir olvidando de esos amigos. El mundo es muy grande. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!